Una vez me dijeron que si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para trabajar por los suyos. Pues nuestros sueños, año tras año, fueron creciendo gracias a BancoSol. Porque si tus sueños son tan grandes, es porque tú tienes la gran capacidad de lograrlos. Becas BancoSol. Kurt Kahnenfest. Formando emprendedores.